Ibermática ha liderado este proyecto que, junto a la colaboración de todos sus socios, ha permitido desarrollar una plataforma con la capacidad de interoperabilidad con los sistemas de gestión de contenidos existentes. El pilar principal de Edita es Pasarela, es la capa de comunicaciones entre la interfaz de usuario u aplicaciones externas y el servicio que componen Edita. Basado en estándares, Pasarela nos ha permitido independizar completamente los desarrollos de cada socio y servicio, brindando al sistema una plataforma altamente extensible. Gracias a la experiencia de socios como la UOC en el diseño de interfaces de usuario o la SAI a través de su laboratorio de usabilidad y larga experiencia de Ibermática en el desarrollo de aplicaciones web, ha sido posible madurar la experiencia del usuario en el proyecto, consiguiendo un entorno usable, accesible y estable. En Ibermática trabajamos constantemente con un volumen de documentos considerable, la expansión internacional de nuestros productos en el trato personalizado de cada cliente y la continua adaptación de nuestros desarrollos a las nuevas tecnologías han llevado a la necesidad de trabajar continuamente con distintos formatos. El proyecto Edita nos brinda la posibilidad de mantener actualizada toda nuestra documentación y canales de distribución de nuestros clientes. Ibermática ha sido la encargada de desarrollar el módulo de conversión de Edita y supervisar el desarrollo del módulo de traducción. Conversión es una pieza clave de la plataforma Edita. Gracias a este módulo podemos manipular cualquier tipo de contenido a través de un único workflow, dando salida a los mismos a múltiples formatos actuales usados en las nuevas tecnologías como smartphones, tablets, etc. Hablamos desde formatos tan comunes como ficheros de procesadores de texto a formatos como DAISY que permite a gente invidente tener acceso a estos contenidos. Se ha desarrollado como una solución interoperable de alto rendimiento, basado en extensiones que se integran en los procesos de publicación en cualquier gestor de contenidos actual. Traducción ha sido desarrollada por la empresa Prompsit, especializada en transformación automática tanto desde una perspectiva técnica como lingüística. Este módulo ha sido diseñado usando las herramientas y datos de la plataforma de traducción automática de código abierto de Apertium, que además de la traducción propiamente dicha, introduce la posibilidad de optimizar la calidad, rendimiento en ámbitos especializados en el lenguaje. Ibermática está en constante expansión junto a nuestra continua presencia en todo el territorio español y se extiende ya a un ámbito internacional. Las características de traducción hacen del proyecto Edita una herramienta perfecta para nosotros. Asimismo, la diversidad de formatos que hay que cubrir hoy en día con el amplio abanico de clientes de los que disponemos, confirma la necesidad de Edita dentro de nuestro entorno de trabajo. El proyecto Edita nos permite editar documentos en formato Open Office mediante unas plantillas especiales y convertirlos a un formato para dispositivos móviles o formato Daisy, un formato especial para invidentes. El formato este para dispositivos móviles puede ser ePub o puede ser Moipocket. Estos formatos se pueden visualizar en dispositivos como el iPad, el e-book, el e-reader, el papire, dispositivos de este tipo, también en dispositivos móviles. El proceso de conversión de un documento Open Office a estos tipos de formato para dispositivos móviles pasa por convertir el documento Open Office a un formato XML especial para la edición de libros, que es un formato llamado DocBook. A partir de este formato DocBook y con una serie de herramientas llegamos a conseguir un formato de salida optimizado para todo este tipo de dispositivos móviles. Un material docente se puede adaptar transformándolo en libro hablado. Este formato consiste en una serie de ficheros audio y unos índices en formato texto. Para reproducir estos formatos se requiere de aplicaciones especiales que sean capaces de interpretar estos índices. En nuestro caso hemos creado una aplicación al lector de libros hablados para móviles Symbian. Una vez en la pantalla inicial del programa vemos la lista de todos los libros disponibles. A través de las teclas de navegación de cursores podemos navegar por los índices de los distintos libros y pulsando intro podemos comenzar a reproducir en el punto actual. SCORM es una especificación, una tecnología, podríamos decir, ampliamente utilizada en el mundo del e-learning y está diseñada especialmente para la interoperabilidad. En el proyecto Edita hemos querido aplicar esta especificación, esta tecnología a los content management systems para evitar el problema típico de estos sistemas donde un contenido creado en un CMS, en un content management system no puede ser utilizado, editado ni visualizado en otro content management system. Para ello hemos pensado aplicar este sistema SCORM a los CMS más habituales del mercado que incluyan la barra Edita. SCORM además permite la secuenciación de los contenidos, lo cual puede ser especialmente útil para muchas empresas que quieran dirigir al modo en que los usuarios están siguiendo estos contenidos y también nos beneficia el comportamiento de los usuarios, ya que nos da información sobre cómo están utilizando estos contenidos. Lo cual lo hace especialmente interesante para el marketing, para el estudio de los consumidores, de clientes, etc. Otra de las características interesantes que ofrece el proyecto Edita es la posible visualización de los contenidos en diferentes plataformas. El sistema SCORM puede ser visualizado sobre páginas web, tanto en ordenadores como en tabletas, también en dispositivos pequeños. Ha habido un especial diseño para que puedan ser visualizados sobre pantallas pequeñas como los teléfonos móviles. Y también sobre la televisión digital interactiva, que aunque ofrece prestaciones menores que la web, pueden ser interesantes ya que el comportamiento de todos los usuarios delante de una televisión es diferente al de las páginas web y entonces damos un mayor alcance a los contenidos que estamos diseñando. El proyecto Edita contiene un módulo de estadísticas que nos permite observar el comportamiento de los consumidores de los servicios de Edita y ver qué uso están haciendo de ellos. Podemos sacar estadísticas semanales, diarias, incluso de toda la vida y ver qué tipo de dispositivo es el más utilizado, por ejemplo, en el proyecto Edita. Asimismo, nos permite segmentar por edades, nacionalidades, género, etc. Y esto pensamos que es especialmente útil para gente que quiera observar el comportamiento de los usuarios, que pueden ser también departamentos de marketing, departamentos de clientes, de ventas, etc. O también para los desarrolladores, para saber qué herramientas o qué usos tienen más demanda que otros. Uno de los análisis más avanzados de que se dispone es un clustering de usuarios que nos permite segmentar la población en grupos homogéneos en función de su comportamiento. El módulo de audio dentro del proyecto Edita sirve para dos cosas. Realiza dos funciones. La primera convierte texto a voz y la segunda busca texto en voz. Estas funciones sirven, por ejemplo, si estás en un entorno web o tienes documentos, convertirlos en audio y luego llevarlos a tu reproductor MP3 y escucharlos mientras te trasladas en autobús, en metro o vas al trabajo o a la escuela. Y la otra función, buscar texto en audio, pues si tienes una charla grabada, un vídeo donde hay una conferencia o una clase o incluso una película, puedes buscar en qué momento se usan ciertas palabras para colocarte en esa posición y escuchar a partir de ese punto. En el marco del proyecto Edita, Padaquan Network, que es la empresa para la que trabajo, ha desarrollado el módulo de anotaciones. Este módulo, una vez instalado y configurado, nos permitirá a los usuarios poner post-its en forma de notas sobre las páginas web. Estos post-its tienen dos funcionalidades básicas. La primera sería hacer los cambios de los contenidos o visualizar cambios de contenidos o comentar los cambios de los contenidos de las páginas del CMS antes de que estos se produzcan. De manera que ese cambio pueda ser aprobado y revisado antes de que se produzca efectivamente y que por tanto se visualice para todo el mundo. Y por otro, se aumenta muchísimo el nivel de expresividad de la propia página web. Nosotros, como Padaquan Network, hemos sido capaces de extraer cantidad de información sobre el uso de nuestras herramientas de anotaciones y este conocimiento adquirido lo hemos aplicado después a nuestro servicio público que es leyes.com. ¡Gracias!